Entregarse al amor y a su ritmico ardor Que descubre tu cuerpo con gran emoción Es hermoso fluir en un bar de algodón Y lograr descubrir en verdad quien soy Comenzar a escribir una historia de amor Entre besos sin pausa y solo respirar Sé que soy tan feliz y no hay nada mejor Que escuchar las palabras de mi corazón Mi primer te quiero, mi primer te extraño Mi primer sonrisa por alguien que amo Mi primer suspiro en los brazos de alguien Que también me quiere, como yo lo quiero Mi primer te quiero Un poema de amor Un poema de amor Que me hace crecer En tu piel en mi alma y me desplendor Sé que soy tan feliz y no hay nada mejor De escuchar las palabras de mi corazón Mi primer te quiero, mi primer te extraño Mi primer sonrisa por alguien que amo Mi primer suspiro en los brazos de alguien Que también me quiere, como yo lo quiero Mi primer suspiro en los brazos de alguien que amo Mi primer suspiro en los brazos de alguien que también me quiere, como yo lo quiero Mi primer te extraño en los brazos de alguien que amo Mi primer te quiero Mi primer te quiero Mi primer te quiero